Te doy la bienvenida al mítico escenario de la batalla de Maratón. Me llamo Heródoto y soy un sencillo viajero de Alicarnaso. Me dedico a indagar en el porqué de eventos como guerras y calamidades. Describo lo que veo y registro lo que me cuentan, todo ello con el objeto de comprender mejor los motivos por los que suceden estas cosas. Búscame para que te enseñe un sitio. Es increíble que un sitio tan pequeño pueda haber tenido una importancia tan tremenda. Pero ya sabemos que hasta el guijarro más pequeño puede agitar el agua. En Maratón se libró una de las mayores batallas de la historia de Grecia. Fue aquí donde los atenienses resistieron ante la fuerza de una imponente flota persa. Durante la visita conocerás la causa del conflicto, detalles sobre la batalla y sus consecuencias a la larga. Volveré a verte cuando hayas acabado. De momento, adiós. En el 490 a.C., 600 trirremes persas atracaron 35 kilómetros al norte de Atenas. Haciéndoles frente, estaban 11.000 hoplitas liderados por el prestigioso general ateniense Mil Cíades. Persia superaba en número a los griegos en una proporción aproximada de 5 a 1. Y aún así, los segundos consiguieron expulsar a los conquistadores. La batalla de Maratón fue un punto de inflexión en las guerras médicas. Y la victoria de Atenas sería celebrada durante muchos años. El evento deportivo moderno recibe el nombre de Maratón en homenaje a un soldado que corrió de vuelta a Atenas para anunciar su victoria. La veracidad de esta historia no se ha comprobado. Una de las razones de Persia para invadir Grecia eran sus minas de plata. En el año 545 a.C. estuvieron a punto de conseguirlo tras su victoria sobre Creso, el rey de Lidia. La victoria forzó la rendición de algunas poblaciones griegas del Asia Menor y dio a los persos una buena base desde la que organizar la invasión. En el año 494 a.C. la ciudad de Mileto se rebeló contra el gobierno persa. Recibieron ayuda de Atenas y de la ciudad vecina de Eretria y llegaron a quemar un importante templo persa. Este sacrilegio enfureció al rey persa Darío y en el 491 a.C. envió a mensajeros a las ciudades griegas exigiendo su rendición. Atenas y Esparta mataron a los mensajeros y retaron a Darío a invadirles. Los persas comenzaron su ataque. Primero capturaron la ciudad de Naxos y esclavizaron a sus habitantes y luego tomaron Eretria. Confiados tras su cadena de victorias consecutivas, los persas fijaron su mirada en Atenas. La ferocidad de los ataques de Persia sorprendió a los griegos. En busca de refuerzos ante la inminente invasión, Atenas se vio obligada a pedir ayuda a otras ciudades. Pidieron auxilio a Esparta, célebre por tener el mejor ejército de Grecia, en un sorprendente movimiento. Los espartanos accedieron a ayudar a Atenas, pero las festividades religiosas de Apolo Carneo impedirían a los refuerzos llegar a tiempo. Tenían prohibido abandonar la ciudad hasta la siguiente luna llena. La única ayuda adicional que recibió Atenas fue la de la pequeña ciudad Beocia de Platea, que aportó mil hoplitas adicionales. Fue la primera vez en la historia de Grecia que toda su civilización sufría el ataque de un invasor externo. A pesar de compartir idioma y religión, las ciudades-estado griegas guerreaban con frecuencia entre ellas. La invasión persa les hizo caer en la cuenta de que necesitaban actuar de forma conjunta si querían sobrevivir. El plan original de la flota persa era atracar en el puerto de Falero. Pero el tirano ateniense en el exilio, Ipias, que se había alineado con los persas, aconsejó hacerlo en maratón. Desplegar allí la caballería sería más fácil. Los atenienses desconocían los planes de combate de los persas y dejaron maratón indefensa. Los persas pudieron acampar con tranquilidad en la playa mientras Atenas se las veía para preparar su defensa. Atenas se las veía para preparar su defensa. La abrumadora superioridad numérica de los persas obligó a los atenienses a improvisar su estrategia de defensa. La ciudad envió a 10.000 hoplitas junto a los 1.000 refuerzos de platea a una colina situada por encima del campamento persa. Una vez situados, los atenienses tenían que decidir si esperar al ataque de los persas o hacerlo ellos antes. Los estrategas de Atenas creían que la primera opción era la mejor, pero el general Milciades creía que atacar sería más ventajoso, puesto que los persas estaban de espaldas al mar. Al final se impuso la opción de Milciades y los griegos actuaron primero. Según Heródoto, las fuerzas griegas cargaron contra los persas sin arqueros ni caballería. Los persas no estaban preparados para lo que creyeron un acto de locura. A pesar de que al principio lograron mantener a raya a los griegos, al final se vieron obligados a retirarse a sus barcos. Los persas sufrieron abundantes bajas durante un combate, unas 6.400 aproximadamente. Los atenienses, sin embargo, solo perdieron 192 soldados. Los persas no estaban preparados para los persas. La historia de Maratón fue considerada un milagro. Los griegos atribuyeron este milagro a la aparición de héroes legendarios que, según decían, habían regresado de los muertos para luchar a su lado y defender la ciudad. Varios atenienses juraron, por ejemplo, que habían visto al mítico rey Teseo alzándose en armas en Maratón, una escena que se reflejaría luego en el Ágora de Atenas. Del mismo modo, algunos soplitas afirmaron que Heracles, con su piel de león y su porra, también se había aparecido. Las supuestas apariciones de estos héroes contribuyeron a convertir la batalla de Maratón en legendaria para los habitantes de la Hélade. Maratón en el Ágora de Atenas Los persas huyeron de Maratón y siguieron tratando de invadir Atenas desde la bahía de Falero. Pero esta vez, los atenienses tuvieron tiempo de regresar a la ciudad y organizar su defensa. El almirante de la flota persa, temiendo pérdidas aún mayores, canceló el ataque y puso rumbo de vuelta a su imperio. Darío, furioso por el fracaso de la campaña, decidió organizar en represalia una expedición tanto naval como terrestre. A regañadientes, Esparta tuvo que felicitar a Atenas por su victoria. Atenas por su victoria. La victoria de Maratón marcó el comienzo de una nueva era para Atenas. Según Heródoto, su éxito a la hora de expulsar a los persas la puso a la cabeza en la competición que libraban las distintas ciudades-estado griegas. Los atenienses inmortalizaron su prestigio erigiendo monumentos en su propia ciudad y en Delfos. Además, la batalla de Maratón es considerada un duro golpe a la tiranía. La tiranía pasó de ser percibida como una imperfección del exceso de autoridad a considerarse una traición para la patria, un pecado que los gobernantes se cuidarían mucho de cometer. Esto ayudó a consolidar la institución de la democracia en los dos siglos siguientes. Espero que hayas disfrutado de este análisis de la batalla de Maratón. No solo fue un punto de inflexión de la historia de Atenas. Lo fue para toda Grecia y sus repercusiones seguirían notándose muchos años después. ¿Qué otra cosa te apetecería hacer? Pues claro, empezaré con una pregunta fácil. ¿Qué general ateniense lideró las fuerzas griegas en Maratón? Leónidas fue un rey soldado espartano y no podría liderar a un ejército de soldados atenienses. De otra cosa. ¿Qué general ateniense lideró las fuerzas griegas en Maratón? Brásidas era un general espartano y aunque Atenas pidió ayuda a Esparta, sus refuerzos no llegaron a tiempo para la batalla. Pero no desistas, di otra cosa. Alcibiades era ateniense, sí, pero nació varias décadas después y no podría haber luchado en ella. Sigue probando. Correcto. Nilciades lideró las fuerzas en Maratón y su estrategia ayudó a los griegos a expulsar al invasor persa. Vamos a por otra pregunta. ¿Qué ciudad griega se rebeló contra Persia en el año 494 a.C.? No, me temo que Naxos fue tomada por el ejército persa en su camino hacia Atenas. Prueba otra respuesta. Maratón fue el escenario de la lucha entre griegos y persas, pero no de una revuelta. Prueba otra vez. Persepolis era nada menos que la capital ceremonial del imperio persa. Dudo que tuviera motivos para rebelarse, pero sigue probando. Correcto. Mileto se alzó contra el dominio persa con la ayuda tanto de Atenas como de Eretria. Una pregunta más. ¿Qué otra ciudad griega ayudó a Atenas en Maratón? Lamentablemente, Eretria había sido tomada por los persas y no pudo ayudar. Sigue aprobando. Esparta accedió a ayudar a Atenas, pero las festividades religiosas de Apolo Carneo impidieron la llegada de esta ayuda. Responde otra cosa. Me temo que Naxos fue saqueada por los persas cuando se disponían a atacar a Atenas. Prueba otra vez. Sí, Platea envió a mil hoplitas para el ejército ateniense. Bien hecho, Errante. Has aprendido mucho. Hasta pronto, Errante. Espero volver a verte.